La Tierra Ella sí que me ola el bidón Y hoy frente a su puerta la golpea condena Precibo su risa y escucho que a otro Le dicen las mismas mentiras que a mí Alma que en pena va cerrando Acércate a su puerta, suplícale llorando Oye, perdona si te pido Mandrugo del olvido Que alegre te hacen ser Tú me enseñaste a querer Y he sabido de haberlo aprendido De amores me matan Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender Esa voz que vuelvo a ir Un día familia Y hoy hecha esa pena El eco, el que alumbra mi pobre alma en pena Que cae moribunda Al pie de su balcón Esa voz que vive en mí Hoy oigo que a otro Promete la gloria Y cierro los ojos Y es una limosna De amor que recojo Con mi corazón Alma que en pena va cerrando Acércate a su puerta Suplícale llorando Oye, perdona si te pido Mandrugo del olvido Que alegre te hacen ser Tú me enseñaste a querer Y he sabido De haberlo aprendido Que amores me matan Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte Tan solo olvidarte No puedo aprender ´s oído No puedo aprender No puedo aprender Que la 2009 No parece No No